Aplausos 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 Todo se acaba, todo parece terminar Y un brillo en el cielo me invita de nuevo a soñar Un viento me traerá, otro verano Un viento cerrará, por fin, las piernas de tu sabor Las muertes de pasado, por fin, las muertes de pasado Un viento me traerá, otro verano Un viento me traerá, por fin, las piernas de tu sabor Las muertes de pasado, por fin, las piernas de tu sabor Un viento me traerá, otro verano 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 Gracias Muchas gracias